Bienvenida mi queridas arañitas, a petición de todas ustedes que pertenecen a nuestro curso, tenemos esta maravillosa pulsera arácnida, una pulsera que nos identifique a todas las integrantes de nuestro curso gratis. Para comenzar a realizar esta hermosa pulsera arácnida, necesitamos un hilo de 2 metros 60 y un hilo de 1 metro 60 hilo chino, también este gancho que nos servirá como broche, pero también lo pueden hacer con el hilo de 6 centímetros de separación para hacer el cierre deslizante, como a ustedes más les guste. Acá vamos a realizar los nudos alondra que necesitamos para colocarlo en el broche, primero debemos buscar la mitad de nuestro hilo, para ello vamos a unir las puntas y de esta forma encontraremos la mitad exacta de nuestro hilo. Vamos a buscarla, aquí tenemos la mitad, ahora vamos a incluirlo aquí en nuestro gancho, de arriba hacia abajo, luego por este bucle pasaremos los dos hilos de arriba hacia abajo, así. Sacamos todo el bucle, apretamos y vemos cómo se forma nuestro primer nudo alondra. Vamos a colocarlo en nuestra carpeta de gancho para poder tomar la medida y así saber qué medida debemos realizar nuestra hermosa pulsera arácnida. Yo la hice de un tamaño regular, de un tamaño mediano, sin embargo ustedes pueden hacerla del tamaño que más les guste. Si es pequeña pueden reducir los hilos, si es más grande puede aumentar la cantidad de hilo que les mencioné al principio. Acá miren que estoy colocando por encima hacia abajo, luego regreso hacia la izquierda y voy a introducir el hilo de abajo hacia arriba por el mismo broche. Este procedimiento ya lo hemos realizado varias veces, espero que lo puedan practicar para que su broche pueda ajustarse perfectamente. Ahora pasamos por este bucle, lo sacamos y antes de apretar debemos tomar la medida de la que queremos nuestra hermosa pulsera. Vamos a bajar, yo lo voy a hacer tomando en cuenta la base de nuestro broche como de 17 o 18 centímetros. Vamos a tomar la medida de 18 centímetros, queda perfecta. Muy bien, voy a dejarla hasta allí. Ahora vamos a incluir el hilo de color negro del lado derecho. Recuerde que este hilo debe quedar del lado izquierdo. Este es el hilo del lado izquierdo, así que esta debe quedar del lado izquierdo. Vamos a hacer ahora así, miren, debe quedar del lado izquierdo. Ahora vamos a hacer del lado derecho, vamos a incluir lo primero de arriba hacia abajo por el mismo agujerito de nuestro broche. Sacamos todo el hilo, pasamos por encima de su mismo hilo y vamos a introducirlo ahora de abajo hacia arriba. Muy bien. Cuando saquemos todo el hilo se nos formará una especie de bucle. Aquí, pasaremos de arriba hacia abajo por este bucle, hacia la derecha, apretamos fuerte que quede del mismo largo del hilo de la izquierda y miren que ya tenemos los hilos de lado a lado. Muy bien, ha quedado perfecto nuestro diseño. Vamos a sacarlo de nuestra carpeta de gancho y vamos a empezar a realizar nuestro hermoso tejido. Así que vamos a comenzar colocándolo así. Esta es la parte donde tiene los hilos de lado a lado, vamos a colocarlo en nuestra carpeta. Listo. Vamos a empezar a hacer unos nudos planos. Primero debemos tensar los dos hilos centrales. Cuando lo tengamos bien tenso, comenzaremos con los nudos planos. Comienzo con la derecha por encima de los dos hilos centrales. El de la izquierda pasará por debajo y saldrá por este agujerito. Bueno, apretamos hacia arriba, bien bien apretadito y así nos debe quedar. Excelente. Vamos a realizar un segundo nudo plano comenzando con la izquierda. El de la derecha por debajo, sacamos, así y apretamos. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a incluir el hilo blanco. Antes debemos hacer un nudo plano, en esta ocasión comenzando con la derecha. Pero antes de apretar, vamos a incluir el hilo blanco de un metro sesenta. Aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo en la parte de abajo de nuestro hilo central. Vamos a introducirlo así, que nos quede la mitad exacta. Uno de... Así, miren. La mitad exacta es allí. Nos quedó cada hilo en cada agujerito. Apretamos muy bien. Listo. Perfecto. Muy bien. Ahora estos hilos van a pasar por el medio del hilo central. Pero antes debemos hacer un segundo nudo plano. Listo. Ya tenemos el nudo plano. Ahora estos hilos pasarán por el medio del hilo central. Rodeando los hilos del medio. Miren. Pasa por el medio y sale por el medio del hilo central de abajo hacia arriba. Pero por arriba de este nudo plano. Vamos a sacarlo. Totalmente. Totalmente. Listo. Apretamos hacia arriba. Y apretamos el nudo plano. Y apretamos el nudo plano. Listo. Perfecto. Ahora vamos a hacer un paso importante. Vamos a rodear el hilo central. Observa muy bien. Vamos a pasar por el medio del hilo central. Rodeamos hacia la derecha. Luego pasamos por encima hacia la izquierda. Así. Luego pasamos por debajo. Y sacamos el hilo por el medio del hilo central. Así. Miren. Solo rodeamos el hilo central de esa forma. Comenzamos pasándolo por el medio. Y sacamos por el medio al final. Listo. Ahora para sujetar este nudo que acabamos de hacer. Vamos a hacer el siguiente nudo plano. Apretamos muy bien hacia arriba. Listo. Apretamos bien cada uno de los nudos. Y ahora hacemos el siguiente nudo plano. Para hacer el nudo anterior de forma repetida. Así. Pasamos por el medio el hilo central. De aquí abajo. Rodeando los dos hilos del medio de este nudo plano. Pasamos los dos hilos por el medio. Y saldrá por el medio pero en la parte de arriba. Por aquí. Ustedes lo pueden sacar un lado y el otro lado. Lo pueden sacar por el medio. O como a ustedes le hagan mucho más fácil. Lo voy a sacar de esta forma. Y apretamos ahora todos los nudos. Listo. Luego que apretemos muy muy bien cada uno de los nudos. Así. Vamos a realizar otro nudo plano. Pero estos hilos deben quedar así. Mirando hacia abajo para que haga las paticas de la parte de arriba. Muy bien. Hacemos el nudo plano. Listo. Apretamos muy bien hacia arriba. Y allí nos queda nuestra primera araña. Excelente ¿verdad? Súper súper fácil. Hacemos un nudo plano segundo. Para tener una separación entre araña y araña. Y seguimos haciendo el mismo procedimiento para la siguiente araña. Es muy muy fácil de hacer. Así que es muy importante que observes muy bien el paso a paso. Hacemos un nudo plano dejando los hilos mirando hacia arriba. Miren. Subimos los hilos así. Perfecto. Subirlo. Listo. Que queden mirando hacia arriba. Ahora hacemos el segundo nudo plano. Donde vamos a rodear el nudo plano. Colocando estos hilos por el medio del hilo central. Vamos a hacerlo para que ustedes lo observen. Hacemos el nudo plano sin apretar. Listo. Ahora. Este no lo vamos a apretar. Sino que estos hilos vamos a rodear este nudo plano. Pasando por el medio. De los hilos centrales. Y ahora sacamos. De abajo hacia arriba. Vamos a subirlo. Y vamos a pasar estos hilos. Chinos por acá. De abajo hacia arriba. Por los hilos centrales. Por el medio de los hilos centrales. Así. Puede ser que lo pasen acá por la mitad. Por un lado. Como ustedes se le hagan más fácil. Apretamos muy bien. Y apretamos los hilos blancos. Perfecto. Muy bien. Ahora aquí vamos a hacer un paso diferente. Vamos a pasar por el medio del hilo central. De arriba hacia abajo. Así. Llevamos los hilos hacia la derecha. Y luego pasamos hacia la izquierda por encima de los hilos centrales. Siempre debemos ir apretando. Listo. Ahora cuando lo tengamos en la parte izquierda. Pasaremos por debajo de los hilos centrales. Y sacaremos de abajo hacia arriba. Por el medio del hilo central. Listo. Así de fácil. Ahora realizaremos el siguiente nudo plano. Para apretar este tejido que acabamos de hacer. Listo. Apretamos muy bien. Y hacemos nuevamente un tejido más. Hacemos un nudo plano sin apretar. Para hacer el mismo procedimiento que hicimos en la parte de arriba. Vamos a hacer un nudo plano. Y este hilo pasará por el medio de los hilos centrales. Rodeando el nudo plano. Y saliendo por el medio del hilo central. Pero aquí. En la parte de arriba. Así. Por acá. Puede ser en el medio. Hacia un lado. Como a usted se le haga mucho más fácil. Listo. Voy a sacarlo así a los costados. Y ahora vamos a apretar este nudo. Todos los hilos los vamos a ir apretando. Listo. Ahora por último. Bajamos estos hilos chinos. De color blanco. Vamos a apretarlo muy bien. Bajamos estos hilos. Y hacemos el siguiente nudo plano. Así. Hacemos el siguiente nudo plano. Listo. Sacamos por acá. Apretamos muy bien. Alamos los hilos blancos. Y ya tenemos la segunda arañita. Excelente, ¿verdad? Para mí me parece súper fácil. Tal vez veas algo complicado. Pero no te preocupes. Cada vez que realices las arañitas. Cada vez se te hará mucho más sencillo hacerlo. Solo sigue cada uno de los pasos. Voy a repetirlo nuevamente. Y tú observarás delicadamente. Y ya tenemos en el lugar. Gracias por ver el video. 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 Y listo, ya hemos terminado nuestra pulsera, solo queda cerrarla y tenemos un hermoso diseño. Si te ha gustado no olvides regalarme una manita arriba. Y tu comentario para mí es muy importante. Y tu comentario para mí es muy importante, así que estoy muy agradecida a todas ustedes por sus comentarios. Les envío un beso y nos vemos en una próxima clase.